Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el ejercicio número 3 del examen de renta y dinero del año 2020 de la plataforma AVEX y bueno, aquí tenéis los datos, básicamente es un ejercicio donde tenemos que calcular la inversión nacional y para eso nos vamos a necesitar la identidad, una identidad que sabemos que nos dice lo siguiente nos dice que el ahorro nacional es exactamente igual al ingreso, perdón, a la inversión nacional más el saldo de balanza por cuenta corriente bien, entonces nosotros tenemos que saber lo siguiente, tenemos que saber que el ahorro nacional es igual al ahorro privado más el ahorro de las administraciones públicas y el ahorro nacional pues es básicamente el ahorro, obviamente digo el ahorro la inversión nacional es la inversión privada más la inversión de las administraciones públicas hay veces que ponen lo privado como bruto, vale, a mí no me convence, yo de momento no quiero hablar sobre ello eso soy un poco pues, vamos a decirlo, que no, no, no quiero hablar sobre, sobre si brutos, si no, si, 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 si netos no quiero hablar sobre esto porque realmente en este ejercicio aparte de que no sirve para nada a mí, para mi gusto, nos lía muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo más así que yo cojo, os doy esto, que obviamente es algo que nosotros podemos saber sin ningún tipo de problema y claro, nos piden que calculemos la inversión nacional y para calcular la inversión nacional nosotros pues tendríamos que despejar esto de aquí, ¿no? y para eso nosotros tendríamos que saber pues el saldo de balanza por cuenta corriente y el ahorro nacional así que si nosotros sabemos el ahorro nacional, el ahorro nacional, bueno, ¿qué es lo que sabemos? que es el ahorro privado y el ahorro público el ahorro público en este caso creo que nos lo dan, el ahorro público es de menos 8 por lo tanto aquí tenemos ahorro de las administraciones públicas es igual a menos 8 ahora, ¿qué pasa con el ahorro privado? el ahorro privado lo que pasa es que es el ahorro de los hogares más el ahorro de las empresas el ahorro de los hogares, ¿cómo lo vamos a calcular? pues el ahorro de los hogares lo vamos a calcular como la renta disponible en los hogares menos el consumo dentro de los hogares y el ahorro de las empresas es básicamente el beneficio no distribuido se suele llamar beneficio no distribuido, ahorro de las empresas en fin, es lo mismo así que en este caso pues el ahorro de los hogares sí que lo podemos sacar ya que la renta disponible creo que la tenemos aquí que son 43 43 menos el consumo de los hogares que lo tenemos aquí que son 23 así que de esta manera tenemos 20 así que ya sabemos que el ahorro privado ¿vale? el ahorro, perdón, el ahorro privado que es el ahorro de los hogares el ahorro de los hogares ya tenemos que son 20 ¿vale? y de aquí tenemos pues el ahorro de las empresas que lo tenemos aquí beneficios no distribuidos que es 25 así que tenemos aquí 25 más 25 así que tiki tiki y son 45 perdón, 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 perdón me estaba lloviendo epa, 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 ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? campeón que la están liando champiñón ahora tenemos aquí esto que son 25 muy bien entonces ahora estos son esto y esto son 45 y eso es el ahorro privado ¿no? vale, muy bien esto es un 45 por lo tanto sabemos que el ahorro nacional que será el ahorro privado que son 45 más el ahorro público que son menos 8 por lo tanto pues aquí nada pues tenemos aquí el menos 8 y por lo tanto tendremos que el ahorro nacional es de 37 ¿bien? ya tenemos el ahorro nacional el ahorro nacional son 37 vamos a ponerlo por aquí vamos a poner 37 y así pues podemos borrar todo esto una vez que ya tenemos el ahorro nacional tenemos que sacar el saldo de balanza por cuenta corriente y entonces tenemos que saber que el saldo de balanza por cuenta corriente es las exportaciones menos las importaciones más las rentas nacionales menos las rentas externas más las transferencias corrientes netas ¿sí? ¿no? sí lo voy a comprobar porque si no no la quiero liar sí, con el resto del mundo en este caso ¿vale? bien entonces uy, me caches tío la he liado sí, la he liado parda bueno no, no, no es del ejercicio, perdón era de un cacharrito entonces el saldo de balanza por cuenta corriente es igual en este caso esto es el saldo de balanza por bienes y servicios que son de 7 más el saldo de balanza de rentas que es 7 más esto de aquí que es en este caso 2 entonces 14 de 14 es 16 bien entonces ya tenemos esto el saldo de balanza por cuenta corriente que es 16 bien, una vez que ya tenemos esto de aquí sabemos que el ahorro nacional es igual a la inversión nacional más el saldo de balanza por cuenta corriente así que el saldo de balanza por cuenta corriente que son 16 pasamos el 16 al otro lado restando así que la inversión nacional es igual a 34 menos 16 si mal no voy creo que no le he liado es que 34 ¿de dónde sale el 34? si es 37 era 37 me he equivocado aquí era 37 perdón me he equivocado 37 37 me había equivocado yo era 37 entonces ya ahora tenemos 37 menos 16 que son exactamente igual a 21 ¿vale? así que tenemos aquí la respuesta correcta vale la 37 se me ha pilado de la cabeza supongo que lo he hecho ahora lo voy a parar y lo voy a ver espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo un saludín a todos y nos vemos en el próximo vídeo